3 sextos por 7. Primero se ve si alguno de estos números de arriba se simplifica con el de abajo. Y vemos que sí, el 3 con el 6, porque ambos tienen tercia, o sea, ambos se pueden dividir entre 3. Arriba 3 entre 3 a 1 y abajo 6 entre 3 a 2. Listo, ahora, abajo el 2 lo único que tiene es mitad, pero como arriba ninguno tiene mitad, ya no se simplifica, multiplicamos nomás. Arriba 1 por 7, 7. Abajo quien quedó, solamente 2. Respuesta, 7 medios.